Mi amiga Marie Curie me dijo el otro día La vida no es fácil para ninguno de nosotros Pero qué importa, hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa Y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste Desde el siglo XX, un saludo a Laia Sanz A ver si el año que viene ganas el Dakar Hace pocos días estuve en Alicante Y me encontré con una mujer, Juana Que limpia aulas en un colegio privado Rajoy, Rajoy no habla con trabajadoras como la que yo conocí en Canarias hace unos meses Que se llamaba Juana, con Juana Juana, una trabajadora de un hotel Una trabajadora Juana, limpiadora de un colegio A esta trabajadora Juana que limpia habitaciones en un hotel de Canarias Eso Podéis enviarme vuestros comentarios por correo postal o por Telegrama